Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Hoy, como todos los lunes, las mejores jugadas de la comunidad, tanto de jugadores profesionales como de cualquier jugador casual como vosotros que le dais caña a CSGO día tras día y además, luego, esa segunda sección con fails, momentos graciosos y cosas que no sabíamos. Así que espero que disfruten muchísimo del vídeo y vamos a ver esas jugadas. ¡Let's go! Bueno chicos y chicas, vamos a darle caña, vamos a ver con qué nos sorprende en esta primera sección la comunidad con esa jugada. Vamos con la primera que pone una triple con la nova. ¡Atención! No sé si alguna vez... y se carga el cuarto. No sé si alguna vez había visto una triple con la nova, pero ha sido gracias a esa granada. Si no, ni de santísima coña, pero ha estado muy, muy bien. Siguiente clip, Chris J. Como sabéis, bueno, mientras va pasando este clip, que ha sido la Interestim Master de Sidney. A lo mejor vamos a ver muchos clips de jugadores profesionales. Vale, se lleva el primero con la Scout. Ese está tocado. O sea, se acaba de hacer... Espérate que se haga el Ace. ¡Uy! A 27. Se acaba de hacer el amigo Chris J. Contra una compra... Cuatro kills. Es una puta locura. Contra una... O sea, es que es una puta locura. En fin. Estoy aprendiendo a usar la Scout, por cierto. A ver si algún día la domino y os traigo un clip. Siguiente clip. ¿Un Ace en un segundo? Vamos a verlo. ¡Wow! Vamos a verlo repetido. Desde que mata al primer a que mata a todo el mundo, es un segundo. Pero, ¿nos ha parecido como un poco falso? ¿Lo vamos a ver otra vez? Fijaros como caen todos de repente. Parece que se han asustado. Pues nada. Posiblemente el Ace más rápido que hayamos visto en el canal, sin lugar a dudas. Vale, siguiente clip. O sea, contra este tío jugué en el Twitch rival Alex. RR y pone que ha sacado un 5K con la USP de locos. Vale, se carga al primero. Contra este tío jugué. Vamos a ver cómo lo hace. Me ganó, por cierto. Acabamos de entender el por qué me ganó en esa partida. Porque, madre mía, ponemos el rabo que se acaba de sacar sobre la mesa. ¡Un 4K limpio! Dicen por aquí. Vamos a ver qué tan limpio es. Se cargan a su compañero. Y van a entrar en la bomba de A, supongo. O sea, la verdad es que está muy guapa. Además, han sido todos gesos. Pero ha tenido el timing perfecto para cada kill que ha hecho. Justo donde miraba, ¡pum! Ahí había alguien. Muy buena. Hostia, si este le vi en directo, tío. Easy peasy. Lo vais a ver. No quiero spoilearos, ¿vale? Este fue en el primer partido de la MDL entre Ence y Movistar Riders. Como veis, Alu mata al primero y dice, ¿por qué no? Vamos al site a ver qué es lo que pasa. Claro, ahí le ha oído el de la derecha. Le dispara. No lo consigue matar de A y se la hace. Y se la hace. ¿Sabéis lo mejor? Que Movistar ganó. ¡Da igual! Aunque les hagan un ninja de Fusekiss para tirarse de los pelos, ganó Movistar. Michael L, 2K, World Bank. Vamos a verlo. ¿Se la va a hacer ahí? ¡Wow! No sabía que quitaba tanta vida eso, ¿eh? Atención. Que es un World Bank que podéis estudiarlo. Vamos a verlo repetido. ¿Cuántas balas le da al primero? Sobre todo que está haciendo de vida. Yo creo que le da 6-7 balas tranquilamente. Pero es un World Bank muy, muy bueno por si os dicen. Oye, hay gente larga, tú estás tocado de vida y no quieres salir. Apuntároslo. Siguiente clip de Nex. En este caso otra vez la InterSive Master. Ojo, Wanta. Uno para cuatro es, ¿eh? ¿Se va a hacer esto uno para cuatro? Sería para matar a... Estos son coreanos, ¿no? ¿De dónde son? A ver, el de Saiz que estaba escondido es un poco tontito, ¿eh? Es un poco tontito porque ahí no tenía que haber salido ni de coña. No, pero la jugada de igualmente de Nex ha sido una puta locura. Nos quedan dos jugadas. Vale. Hostias. No puedo decir de qué va este clip porque no lo entiendo. No sé ni en qué idioma está. Ha humeado, tira a Flash. Es un ruseo. Muy bien. Muy bien. Lo ha hecho perfecto, ¿eh? Pues me parece que está jugando FPL porque está con ese... Bueno, está con un jugador profesional que conozco su nombre pero no sé ni pronunciarlo. Último clip antes de pasar a la segunda sección. JW4K en un punto de partido. Qué puto loco. ¿Cuántos de vosotros hubiera cogido la M4 antes de encarar al tío de Conector? Bueno, 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 bueno. Y se puede hacer un manijón y se la hace. ¿Es de verdad? ¿Cuando JW está en la zona? ¿Cuando JW está a tope? Es un puto animal, tío. Vaya puta locura. Y claro, ahí tal y pues, en fin, perdieron. Y Fanatis llegó a la final y perdió contra Team Liquid. En fin, chicos y chicas, vamos a la segunda sección. Y ya estamos aquí. Vamos a lo que nos gusta. Vamos a ver esos fails y cosas... Bueno, momentos graciosos, cosas que no sabíamos. Hay de todo un poquito. Primer clip pone, por favor, ayudadme. Vamos a verlo. MP5, que ya no la uso yo ni de coña. Va a acuchillarlo. Bueno, pues, yo pienso que ha hecho lo más complicado. Es que ha sido muy raro. Siguiente clip, 61 en 1. Vamos a verlo. ¿What? Le ha dado casco. Si se ve como se estremece y todo y no le mata. A veces este juego no lo entiendo. En fin. Siguiente clip. No pone nada, así que vamos a darle. Le deja una 8 de vida con una granada. A punto de reventarle. Esto no creo que sea el clip. ¿El impacto de una flash te quita 8 de vida? ¿No te quitaba menos? A ver, es cierto que no tiene chaleco, pero 8 de vida el impacto de una granada, chicos. Decídmelo en los comentarios. Yo no tenía ni idea que quitaba tanto de vida. Bueno, vas a ver el siguiente clip. Juega a Faceit si quieres jugar contra gente de gran nivel. Vale, esto es una partida de Faceit. Voy a poner a la derecha, por si no lo sabéis. Ah, que es el bot. No. Acabamos de ver a un bot en Faceit hacerse un 3K. Lo quiero ver repetido, eh. Primero este molo. Que no tiene sentido. Y ahora fijaros, eh. Me he quedado sin palabras. O sea, me acabo de quedar sin palabras. Y último clip, chicos. La mejor adición que han hecho a esta update. O sea, lo que han puesto, que es lo mejor, que se refiere a las minas estas de propulsión. ¿What? Evidentemente esto no se puede hacer en una partida. Pero está yendo como... Bueno, se va a recorrer todo el puto mapa con las minas, ¿no? No sabía yo que eran tan puto locos. Vaya locura, eh. Evidentemente no tiene daño de caída ni nada por el estilo. Pero vaya puta locura. He visto alguna kill guapa usando esta... Pues eso, no. Esta mina de propulsión. Pero, eh, no sé si era una recopilación, algo por el estilo. Pero yo de hecho voy a intentar también hacer cosas a ver si me sale. Pero bueno, vamos a dejarlo aquí por el vídeo de hoy. Espero de corazón que lo hayáis disfrutado. Espero que lo hayáis pasado muy bien. Decirme en los comentarios cuál ha sido vuestro clip favorito. Y nos vemos mañana con más. Un saludo. Y hasta la próxima. ¡Gracias!